La semana pasada estuvimos en la localidad de Laguna Blanca llevando las políticas de género y derechos humanos para las mujeres de las comunidades originarias. Esta vez estuvimos con las comunidades de Laguna Blanca y de Corral Blanco en un operativo de un programa que viene trabajando la Secretaría. Ustedes saben que la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad está funcionando desde febrero de este año, 2021, pertenecemos al Ministerio de Gobierno. Y este programa, que es un programa de acompañamiento a alguna situación de violencia que tiene una transferencia de recursos económicos, está disponible para todas las mujeres catamarqueñas, no solamente, digamos, las mujeres de la capital. Pensábamos que el Estado tiene que llegar a todos los territorios y también a esas mujeres que, si bien están atravesadas por situaciones de violencia subida, también sufren de violencia estructural, de racismo, de colonialismo propio de sus tierras y de donde están. Así que es necesario llegar con toda la política de género del Estado también a esas mujeres, ¿no? ¿En qué consiste el programa y de cuánto es la ayuda que le llega a cada mujer? El programa lo que hace es medir una situación de violencia de riesgo. Comida el riesgo, digamos, ante cualquier hecho de violencia que nos cuente una mujer. Entonces, este programa lo que hace es ofrecer acompañamiento en esa situación. Y durante un término de seis meses que nosotros hablamos de que ese acompañamiento, ¿en qué consiste? Son en charlas comunitarias sobre las situaciones de violencia, darnos cuenta cuando estamos frente a una situación de violencia, porque a veces tenemos muy naturalizadas, ¿no? Esas desigualdades de género sobre todo. A veces hasta las mujeres no se daban cuenta que estaban sufriendo alguna situación de violencia cuando son obligadas a maternar, ¿no? O tener muchos hijos o saber que ellas no podían decidir cómo cuidarse, por ejemplo. Y eso también es una violencia estructural. Entonces, un poco el programa tiende, ¿no? A trabajar con las mujeres de manera comunitaria para dar secuencia de esas situaciones. Y, por supuesto, durante los seis meses que dura el programa, perciben un recurso económico que tiene el monto de un salario mínimo vital y móvil. Ya en la provincia tenemos más de 800 mujeres que están percibiendo este salario. Vimos, porque siempre decimos, ¿no? Que la autonomía económica de las mujeres es la que les impide o la que permite en realidad salir de la situación de violencia y la dependencia económica del agresor es la que impide que esa mujer se libere de esa situación. Es por eso que este programa, con Buentino, del Ministerio de las Mujeres de la Nación, viene justamente a poner el foco en la autonomía económica de las mujeres, ¿no? O sea, como primera pata de la salida hacia las violencias. Por supuesto que esto viene acompañado de otro trabajo que tenemos que hacer del Estado, que tiene que ver con la prevención, con contarle a las mujeres los derechos que ella tiene. Y, por supuesto, también hablar de nuestras relaciones, ¿sí? Y cómo las llevamos, porque lo que queremos evitar es que existan y que sigan habiendo más situaciones de violencia.